La música colombiana es Cherokee 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 Canta Patrita Morena, Morena, Linda Morena Y canta con emoción Morena, Linda Morena Y canta con emoción Para olvidar estas penas Canta Patrita Morena, Morena, Linda Morena Canta Patrita Morena, Linda Morena Canta Patrita Morena Canta Patrita Morena Canta Patrita Morena Canta Patrita Morena Morena, Linda Morena Y canta con emoción Morena, Linda Morena Y canta con emoción para olvidar la feina Música 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 ¡Gracias!